¿Qué significa la liberación que estaba pasando la gente que ahí estaba? En el Valle, por ejemplo, nos contaron lo que significa que durante todos estos meses no haya llegado ni una sola vez los CLAP, a pesar de haber sido conformados, ni una bolsa de comida ha llegado. Y esta situación es dramática y es desesperante. Y lo único que los hace a ellos aferrarse a una salida pacífica es la activación del referéndum revocatorio. Por eso culminamos diciendo, cualquier atentado contra la posibilidad de que la Constitución se pueda imponer y el referéndum revocatorio sea una realidad, es sencillamente jugar al caos y a la violencia de un pueblo que no está dispuesto a seguir aguantando las políticas ambradoras del peor gobierno que hemos tenido en nuestra historia, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso seguimos en nuestra lucha para que ese referéndum revocatorio se pueda activar cuanto antes y aunque no le guste al gobernador de Aragua, este mismo año puede haber referéndum revocatorio, elección presidencial y elección de gobernadores para cambiar políticamente este país y abrir las puertas a la solución de los problemas de los venezolanos. Yo creo que es la mejor demostración gráfica que puede haber de la desesperación que tiene el pueblo venezolano. Una frontera cerrada porque supuestamente la gente salía a bachackear. Y lo que ocurrió en esta oportunidad es que fueron casi 40 mil personas que salieron desesperadas para poder comprar medicinas, para poder comprar alimentos y poder traer el sustento necesario para su vida.